La droga es liberarse del recuerdo. Podemos tener recuerdos. El problema es vivir en el recuerdo. Nos queremos olvidar. No queremos olvidar. No, no. Nos hace falta recordar el pasado para no cometer las mismas burradas. Guardamos genes, información de nuestros antepasados, y podemos llevarlos en un chip en nuestros bolsillos. Pero si vamos a tener los chips activos todo el tiempo, nos volveremos locos. El problema está en identificarnos con el recuerdo. Sufrimos por ello y no vivimos. Sadhguru nos invita a dejar el disfraz de cualquiera que sea nuestro personaje en esta experiencia a un lado. Antes de dormir, pon tu disfraz, quítatelo, ponlo al lado de la cama. Y deja que tu esencia descanse y vaya a su origen. Lo que no te gustó ayer quedó en el pasado. Pero la memoria te dice, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. Debemos limitarnos a ver la realidad de hoy y experimentar el nuevo hoy. Quizás lo que ayer no nos gustó nos agrade hoy. La mente está reproduciéndose una y otra vez. El mismo disco, la naturaleza no te libera sino más. Toma trabajo, tiempo. Y con la debida asana podemos rápidamente o lentamente a tu gusto llegar a romper este ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!